Continuamos informando aquí en Yarruba TV Noticias, según estimación del Instituto Plan Agropecuario, el stock bovino nacional habría aumentado en alrededor de 500.000 cabezas. El Instituto ha venido realizando un estudio sobre la base de sus datos y se ha anticipado a las cifras oficiales del Sistema Nacional de Identificación Ganadera y la tradicional declaración jurada de DICOSE. El ingeniero agrónomo Esteban Montes estimó que la categoría vacas totales se mantendrá prácticamente constante, la cantidad de novillos adultos se mantiene en niveles similares a los del año pasado, los novillos de más de dos años y de uno a dos años se espera tengan un aumento importante, las vaquillonas se mantienen en niveles similares a los del año pasado, los terneros van a llegar a la cifra nunca alcanzada de 2.900.000 cabezas, según Estimo Montes. Venimos haciendo como todos los años una proyección del stock a esta altura del año, ya con datos bastante certeros de algunas variables como son la faena, la exportación en pie y está bueno justamente ver qué es lo que puede llegar a pasar en el próximo 30 de junio, por eso es que analizamos un poco los datos y tiramos números para proyectándonos hacia ese momento del año. Entonces, bueno, en términos generales lo que nosotros estamos viendo es que el stock estaría aumentando un 4% más o menos, en torno de unas 500.000 cabezas, si bien en algún momento me refería a una cantidad un poco menos, pero ahora ajustando bien los datos, los números son esos, estamos en torno de unas 500.000 cabezas más. Ojo que ese número va a depender un poco de la cantidad de terneros que yo como aclaro en un trabajo que va a estar publicado en la página web, depende básicamente de la cantidad de terneros que hay, porque últimamente como han habido cambios en lo que tiene que ver en los centores y los números no me están dando lo que antes me daban en cuanto a la proyección que yo hacía de la cantidad de terneros que se declaran. Han habido algunos cambios, pero bueno, en términos generales puede andar ahí esa cantidad de animales o esa variación en el stock que podemos llegar a tener para el próximo 30 de junio. Si nosotros analizamos lo que son las diferentes categorías adentro del stock, bueno, lo primero que vamos a ver son las vacas, que es lo que más nos interesa porque son las máquinas de producción. Ahí tenemos, cuando vemos las vacas totales, prácticamente se mantiene constante, que ahí depende cómo se declaren, se declaran como de invernada o como vacas de cría. Tomando parámetros históricos, digamos que es lo que yo más o menos tomo, aumentarían un poco las vacas de invernada y las vacas de cría se mantendrían constantes. Reitero que ahí yo lo que consideré, inclusive dentro de esos datos históricos, es un porcentaje un poquito menor de vacas de refugio, teniendo en cuenta que los productores hoy están entorando mayor cantidad de vientres, justamente por los números de la cría como se están dando. Y además viene con un porcentaje un poquito mayor también de vaquillonas que se ingresan al servicio. Con esos datos o con esos parámetros es que me está dando que se mantienen las vacas de cría en en torno de 4 millones 250 mil vacas y las vacas de invernada aumentarían un 10% que pasarían de 400 a 440 mil. Reitero que ahí depende de cómo se declaren, capaz que algunas vacas de invernada pasan a la cría. Después yendo a los novillos, los novillos tenemos, vamos a dividirlos en dos categorías, los de 2 a 3 y los de más de 3, que si nosotros vemos, y era un dato que nosotros veníamos analizando años anteriores, llegaron a un stock mínimo el año pasado del entorno de 900 mil cabezas, cuando eso promedialmente en los últimos 10 años se ubicaba en el entorno de 1 millón 400 mil. O sea, estábamos en niveles mínimos. En este nuevo, en esta proyección que yo hago, se mantendría el número en esa misma cantidad. O sea, estaríamos en ese nivel mínimo todavía, que son 900 mil novillos. Pero si tenemos en cuenta que de esa categoría, de esas dos categorías se faenan más o menos unas 600 mil cabezas por año, quiere decir que estaría dando para mantener abastecida la industria. Obviamente que estamos en niveles mínimos, pero daría para abastecer. Dentro de eso hay una pequeña variación que está interesante analizar y es que lo de 2 a 3 subirían con respecto al año pasado y lo de más de 3 bajarían un poquito. Es un pequeño detalle y a veces depende de cómo se declaren al momento, ya sea de venta o al momento de hacer la declaración. Pero en términos generales, lo grueso es justamente lo que mencionaba, de que esa categoría se va a mantener en niveles bajos que dan para abastecer a la industria, pero se mantienen en niveles bajos. Después los novillos de 1 a 2, esos sí aumentan mucho, 20%, 25% aumentan. A mí me da un 27%, pero en términos generales podemos tomar un 25% de aumento. Eso es consecuencia de que justamente venimos con mejores apariciones, con menor exportación en pie, con todo ese dato que ahí es donde empuja un poco toda la generación. Lo otro que tenemos para ver son las vaquillonas. Las vaquillonas, recordemos que vienen en un nivel de faena bastante importante. Estamos hablando de niveles de faena del orden de las 300.000 vaquillonas, que si nosotros lo miramos históricamente son valores muy altos. Nunca se dieron esos niveles de faena de vaquillonas a nivel nacional, con un porcentaje inclusive muy importante de esas vaquillonas que se hacen en corrales, que se engordan en corrales. Hay algunos números que giran por ahí, del entorno de 100.000 vaquillonas que hay en los corrales. Eso quiere decir que hay una dinámica de engorde y de abastecimiento a la industria y de mercados que la vaquillonas lo está cumpliendo. Lo concreto de eso es que a pesar de ese elevado cantidad de vaquillonas que se están faenando, o sea, la cantidad de vaquillonas que hay en el stock se estaría manteniendo, o sea, estaríamos prácticamente igual que el año pasado. O sea que no hay prácticamente ningún efecto en la cantidad de vaquillonas en el stock nacional, a pesar de estar con elevados porcentajes o elevada cantidad de animales que se faen, y además poniéndole que un poquito más de esas vaquillonas se están entorando. O sea que estaríamos en niveles bajos. Y después, por último, tenemos los terneros, que bueno, los terneros a mí la cuenta me da de que este año se estarían declarando en torno de 2.900.000 terneros. Esta cuenta surge de la cantidad de vacas del año pasado, en esta oportunidad le puse un poquito más de diferencia entre lo que se declara como preñado en el taller de línea y lo que realmente sucede. ¿Por qué es eso? Porque en estos últimos dos años han habido esas diferencias, y justamente por lo que le mencionaba hoy, que hay algunos factores que están haciendo ruido en esos cálculos y por eso fue que le puse esa diferencia. Vamos a ver si con estos cambios se reajusta. Pero eso sería, en términos gruesos, lo que podemos hablar sobre las variaciones del stock para este 30 de junio. Continuamos en tema, amigas y amigos, pero nos proyectamos adentro de 12 meses. El cierre dedicóse 2020-2021 a realizarse dentro de un año exactamente. Se estima que el panorama será distinto al que planteaba el ingeniero Montes en este informe. Según un relevamiento de experimentados veterinarios, se observa una caída de 5,7 puntos porcentuales en las preñeses del rodeo de cría. El decimoséptimo taller de evaluación de diagnósticos de gestación en vacunos, organizado por INEA 33, mostró un porcentaje promedio a nivel país de 74,9% en un año de extrema sequía, como todos ustedes saben. Son 5,7 puntos porcentuales por debajo del resultado del año pasado, cuando se había llegado al 80,6% de procreo o de preñeses. Las preñeses de este año serán caras y con menor calidad, dice el informe. En 18 años se llevan evaluados 5,420,261 vientres y se muestra una radiografía de lo que está pasando en el segmento de la cría, cuando hasta el 2003 no había datos tan firmes. La principal enfermedad del rodeo de cría es el hambre y esta vez esa fue la realidad, mostrándose peores resultados en las zonas más afectadas por el clima, mientras que en el norte, salvo en Artigas, el régimen de lluvias ayudó a preñar el rodeo según el informe final de este relevamiento.